Bocas, que sois unas bocas. No, a mí lo que me ha impactado es el caso de éxito de paquetes en el aspecto monetizador. O sea, se puede decir que estos señores nos están dando sopas con onda. Efectivamente. Yo me caso dentro de unos meses y me voy a comprar un traje de puta madre con el dinero de paquetes, de hecho. Pero bueno, esto es increíble, ¿eh? Un traje bien, ¿eh? Un traje, claro, a medida tenía que ser porque cuando estás fanegas pues tiene que ser a medida por cojones. Pero vais a flipar. Joder, Maxo. Pero eso está muy bien, tío, porque vosotros lo hacéis bien, joder, porque lo hacéis consistentemente. Nosotros estamos esperando que venga un business angel y que nos saque de pobres. Y eso no va a pasar. Es que aquí no viene ni Ángel, iba a decir el del Getafe, es que ya va a ser el Ángel del Getafe para toda la vida. Ni el padre Ángel, ni nadie. El padre Ángel, por qué tipo de gente a la que ayuda, se prestaría más a ayudarnos a nosotros. Claro, correcto. Yo pensé que en algún momento íbamos a tener algún patrocinador. Que alguno ha entrado, pero muy puntualmente, como en la libreta, que también... Pero nada, al final es... Esto es como bien definió Miguel, sabría impactar. Igual que paquetes es lo mismo, es una carrera hacia ningún sitio. Eso dije yo. Eso dijiste tú de saber empatar. Nos gusta, nos gusta. Nos sentimos reflejados. Sí. Igual lo más atinado que he dicho en estos 22 programas. Lo llevamos. También es que publicáis poco. Hay que ser más turras. Sí, es que... ¿Podemos decir que estamos preparando algo? ¿Una sorpresa? Sí, sin especificar mucho, ¿no? Sí, bueno, a ver, miento. Realmente no la estamos preparando. O sea, la tenemos en mente, pero preparar, preparar, no estamos preparando. Lo que se dice preparar... ¿Tiene algo con Podimo? Claro, todo el mundo tiene podcast en Podimo. Menos nosotros cuatro, todo el mundo tiene podcast en Podimo. A mí me contactaron estos señores en su día. En Podimo, por lo visto, por lo que he escuchado, hay euritos. Lo que sí tenemos claro nosotros, Álvaro, es que si no es por el tirón de la libreta, esto no lo ven ni Perry. Vamos. No lo ven ni nuestras madres, Pach. Mi madre es que no ha leído ni una página de los dos libros que ha escrito. Pero ni una página. Mira, nosotros ya llevamos en paquetes 250 programas o 260 programas y tal. Y hace poco me dice mi padre, oye, está muy bien eso que haces con tu amigo. ¿Habéis pensado hacerlo de futbolistas malos? Yo pensando. Ni un solo segundo. Y me está engañando. Me ha engañado. Me ha engañado, tío. Sí, sí. Qué crack. Y era en plan, no le contesté, tío, porque me ha engañado cuando dice que escucha mis mierdas. O sea, sí que me ha engañado. Muy crack. Cuando te escribe alguien, hemos visto tu blog, nos gusta mucho tu análisis futbolístico tan atinado que haces. Y yo, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Has leído absolutamente todo de pe a pa. Sí, sí. Se nota cuando alguien te entra y es porque tienes seguidores y tal, y dices, no sabes lo que hago. No tienes ni puta idea de lo que hago. Sí, sí. A mí eso me molesta un poco. De hecho, últimamente ni respondo ya a los que me mandan en la plantilla estándar que mandan a todo el mundo. No me molesto en contestar. Pues si ellos no se han molestado en escribirme a mí porque voy a molestarme yo en contestar, ¿no? Si me ofrecen un millón de euros, Pats, contestaré. Y por menos y por menos. Y por un poquito menos también, sí. Sí, sí, sí. ¿Tu hijo Pacheco pequeño os escucha? Cero. O sea, aproximadamente cero. Pero es que otra basura humana que tampoco se ha leído ni una puta letra de los otros libros que he escrito y al tío le flipa el fútbol y el básquet. Es que hay que joderse. ¿Siente la misma vergüenza tu hijo por ti que la de...? Oja, ¿a dónde voy, eh? ¿Os acordáis cuando Tomás Roncero gana el Madrid la décima? Sí. Y sale de la mano de su hijo diciendo que el día de la décima es el día más importante de su vida, teniendo a su hijo dado de la mano con cara de, bueno, ¿yo qué? Tú me importas una puta mierda. ¿Es esa vergüenza? No creo que sea ese nivel exactamente, pero yo creo que es bastante positivo. O sea, el concepto padre acabado youtuber creo que lo maneja regular como tiene que ser por otro lado. Un día me nace y le dije, tío, por lo menos, a ver, tío, que los de tu clase se suscriban. O sea, ni siquiera lo vean, pero por lo menos que se suscriban, que hagan un algo y tal. Ni de coña. Y como me entere que les dices algo, lo sé. Porque lo intenté también hacer un poquito proselitismo en el equipo de básquet. Tampoco fue posible. Sí, evidentemente. O sea, todo mal. ¿Tú crees que saber empatar será tema de conversación dentro de unos años en algún diván? ¿Cómo se ha decidido? No habría que descartar, ¿eh? Este podcast es la versión digital de El Padre bailando en una boda. Sí, sí. Exactamente. Es muy posible, tío. Y eso es cierto. Y liándola como la está liando Carleto. Exactamente. Carleto cada programa tarda menos en nombrar al español y en tirar el libro. Y en tirar el esto, sí. Con el montaje normalmente lo tapo, pero hoy lo voy a dejar. Lo que tengo aquí, ¿eh? Mira. Hombre. Bueno, vamos, vamos. Hemos elegido un buen invitado hoy, ¿eh? Para levantar un poco, que no sé, nos estaba quedando un poco largo esto de a tanto hablar de nosotros, ¿eh? Solo decir que de estos tres, de estos tres, se han pagado dos, ¿eh? Uno es regalo, pero aquí hay dos que se han... Hombre. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. Hemos acertado. Hemos acertado. Este de... Antes de conocerte, este, pero compré, lo abrí y dije, ¿esto es un timo? Si es el mismo libro con otra portada. Correcto. Pero este... Pero es el mismo libro que no tienes, porque no es, parece un buen fichaje. No, no, no. Ya lo sé. Me digo que es el mismo libro que escribiste en su día. Eso sí. Que, por lo menos, el Quique Peinado ha publicado Fulistas de Izquierda y le ha añadido diez páginas para no quedar como siempre. Perdona, perdona. Yo le he añadido tres capítulos, ¿eh? Tres capítulos, sí, ¿no? O sea, igual el Quique Peinado es el que va a rebufo de Miguel Gutiérrez. Por cierto, Quique Peinado, ¿lo ha reeditado con otra editorial o cómo ha sido eso? Sí, con otra editorial. Eso es. Ah, sí, ¿eh? Sí, es que la portada es más fea. Y en la edición es mucho peor. La edición es de plastiquete, la otra de la tapadura. Es pequeño, es libro de bolsillo. Ah, vale, vale, vale. Me ha llegado hace un rato. Álvaro, creo que estás ahora mismo ya en la pista de despede para poder afrontar seriamente la lectura. Espero que he comentado, no eran paquetes, no, en tu otro proyecto madridista, del libro de Fonsi Loaiza sobre Florentino Pérez. Madre mía, si queréis que abramos este melón, es que... Madre mía. Es que es un melón, ¿eh? Yo creo que no debemos. Yo creo que no debemos. Joder. Yo le he pedido a Carleto que me lo deje, eso sí. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído? ¿Te lo has comprado? No. No, lo has extraído. Los periodistas no compramos. No, tampoco. Apenas libros. No voy a decir a quién no le interesaba un comino y me lo dio. Joder. A alguien a la que la editorial se lo envía no le interesaba ni tenerlo y me lo dio. Menudo personaje, ¿eh? Es más curioso. Es más curioso. Te lo dejo, te lo dejo, Miguel, sí, sí. Sí, 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 por favor. Una cosa muy rápida de Fonsi, que hace una cosa muy tóxica que me di cuenta ayer, que es que se ha echado novia y ahora ha hecho muchas publicaciones de este rollo de salir con su novia como, es mía, tal. Y ahora su cabecera es ir con su novia y los dos abrazados leyendo su propio libro. Hostia, qué bueno, tío. Muy bien. Y parece que la está enseñando a leer, en plan... Y aquí es cuando ve a Armir dentro del palco y tal. Yo propongo que el señor Miguel haga un poquito lectura del este, un poquito rollo de probar la comida a ver si está envenenada, ¿no? Él lo lee. Sí. Y una vez que de su placer propongo que un programa dediquemos a leerlo rollo El Quijote. O sea, es que uno vaya leyendo un capítulito en voz alta. Invitamos a los 22 personajes que han pasado por saber empatarnos que cada uno lea un párrafo. ¿Os parece correcto? Javier Ocaña, el ñaki San Román, la Taimiel, Julián López, todos. Yo lo veo, yo lo veo. Perfecto. Vale, pues nada. Bueno, bueno. El 23 de abril. Pues hoy ya habéis visto que tenemos con nosotros a Álvaro Velasco. Que yo no sé si definirte ya más como guionista que como cómico, ¿no? Por lo que hablamos hace poco. Sí, sí. Mi profesión es más la de guionista que la de cómico. Realmente la de cómico fue como pasé del periodismo al mundo del guión. Porque yo soy periodista deportivo de formación y con 28 años lo dejé. Y creo que como, Miguel, tú me puedes entender. Viendo los sueldos, las horas que le echaba, la mierda de vida que tenía. El prestigio creciente de la profesión. Claro. Y, mira, os cuento el día que yo dije, tío, yo no me quiero dedicar a esto. Y yo creo que esto nunca lo he contado en paquetes. Estaba en el estadio. Yo trabajaba en la página web del Madrid, que os lo he contado alguna vez. Y yo estaba en el estadio. Estaba tarde. Y venía Zidane con Canal Plus a hacer un reportaje, no sé qué. Y me dice mi jefe, vete a hablar con Zidane. Era el tour del Bernabéu. Voy a hablar con él. Y hago una entrevista. Vamos a una entrevista que a mí me hizo mucha ilusión. Porque un tío que admiraba. Y había un momento que Zidane estaba viendo en una pantalla su gol de la novena. Y era un tío como muy tímido y tal. Y hago una entrevista y digo, bueno, ¿y quién merece el Balón de Oro? Lo típico. Dice, no, pues Buffon merece el Balón de Oro. Bueno, bueno. Llego y le digo a mi jefe. Bueno, él me ha dicho esto y me dice, pues Buffon pones Cannavaro. Digo, pero es que no... Dice, bueno, pero lo vas a poner. Yo, pues, lo voy a poner porque tú eres mi jefe y lo tengo que poner. O sea, publicamos en la web de Madrid. Zidane, dos puntos. Cannavaro merece el Balón de Oro. Al día siguiente lo recogen. Porque en ese momento la web publicaba muchas cosas para que lo recogieran en los medios. Portada del marco de las. Zidane, dos puntos. Cannavaro... Si es que no ha dicho esto. Es mentira. Yo dije, tío, yo no quiero hacer esta mierda. Juan. Es que... Uf. Era en plan, tío. Es que no me gusta, tío. Yo voy a contar, como ya he prescrito y no voy a decir el periodista que me lo contó. Una entrevista a Víctor Valdés cuando era promesa de la cantera del Barça. Le preguntan cuál es su portero favorito de la infancia. Y dice, Paco Bullo. Víctor Valdés. Y entonces... Le pega, le pega. El periodista le dice, oye, Víctor. Esto va para la audiencia que va... Escribimos Oliver Kahn. Ay, sí, sí, sí. Joder, gracias, gracias. Oliver Kahn, Oliver Kahn. Ah, sí. Pues eso. Bueno. Con un tope en esa época. Yo lo dejé en el año 2010. De 1.300 pavos al mes. De 1.400 pavos al mes. Juego muchísimo. No iba a preparar más. Y a través de ahí me quedé a comedia y al guión. Y creo que es buena decisión. Y a monetizar paquetes, que es el canal de YouTube... Primo lejano de este, podríamos decir. Porque ya que hoy vamos a hablar de... Ya que hoy vamos a hablar de familiares, dejadme hacer el juego de palabras, ¿no? Como buenos periodistas deportivos. Claro. Hay gente a veces que me ha escrito en plan, oye, pero lleváis mal de verdad y tal. Y... Sí, sí. Yo cuando estuve aquí Iñaki, lo conté, que había personas que se creían que cuando ironizábamos y tal, que era en serio, que nos llevábamos mal. Y eso que ya habíamos estado invitados los tres en vuestro programa. Pero bueno. No, no. Carleto todavía no ha venido. Tiene que venir. Sí. Estuvo con... Estuvimos los tres juntos. Estuve con vosotros. Ah, es verdad. Cuando viniste los tres... Tienes que venir en solitario. Que ellos han venido en solitario. Sí. Tiene cláusula. Imaginarse que nosotros tuviésemos un enfrentamiento. Es como las... El vídeo de dos ratas peleando por una patata frita. Sí. Correcto. ¿Por qué? Bueno, bueno. Oye, que igual Juan Arena en 20 años hace un podcast sobre nosotros. ¿Quién sabe, no? Sí, sí. Bueno, ahora mismo si no te gusta Juan Arena y Álvaro Benito... Claro. No, no estás. Es la moda. Es la moda. Pues... ¿En qué andas ahora? Porque... Yo ya sabes que soy un gran fan de Últimos Fichajes. Ese programa que metían en... Sí. En Movistar. Que... Que me encantaba. Sí, sí. Tuviste 90 minuti antes y has estado con Dani Rovira también hace poco, ¿no? Estaba con Dani Rovira, efectivamente. Y ahora estoy de coordinador de guión de Todo es mentira. Ocupándose la silla caliente que ha dejado Iñaki. Que se ha ido a otro sitio. ¿Ah, sí? Y yo he entrado... Sí, sí. Iñaki ahora está haciendo una serie. Eh... El biopic... Esto, ojo. Lo va a molar. El biopic de Ángel Cristo y Barro Larrey. Eso es. Es el mejor proyecto ever, seguramente. Esto a Pats le flipa a la altura de lo de Pajares, eh. Pues tengo que tomar unas cañas para que te cuente Iñaki cosas. Por ahí, por ahí. En principio, comité. Porque está asesorado por la propia Barro Larrey. Hombre, por favor. Como se hace mejor ella. Y le cuenta cosas... Cosas muy guayas de la época, eh. Sí. Pues eso. La familia Cristo-Rey. Y hoy vamos a hablar de familias, eh. De las familias de los futbolistas. Como en este programa estamos continuamente innovando, hemos pedido hoy a nuestro amigo Sergio Cortina que nos mande un vídeo que nos va a ayudar a meternos de cabeza en el tema. Vamos a ver. Ojo. Mira, mira el camisetón. Hola, señores de Saber y Empatar. Bueno, pues me pongo esta camiseta del City de los años noventa para hablar de un jugadorazo y también de su padre, de Giorgi Kinklache, el jugador georgiano que jugaba en el City en los noventa, que regateaba hasta su sombra como onésimo. Un jugador ignoto, ¿no? Como no se podía esperar otra cosa de mí. Y aparte, Kinklache, aparte de que me gustaba mucho como futbolista cuando yo empecé a ver el fútbol o los partidos de fútbol internacional ahí en el Plus, luego me enteré más tarde que su padre era un auténtico ídolo. Y era un auténtico ídolo el padre de Kinklache porque pertenece a esa rara categoría de padres que están zumbados por ver que su hijo triunfe, ¿no? Y que hacen todo lo posible por conseguirlo. Y el padre de Kinklache, ahí en Giorgia, en los años noventa, él se llamaba Robinson, Robinson Kinklache, que ahí también es una buena punta de lanza del naming. Bueno, pues Robinson Kinklache, según nació su hijo, él consideró que ya tenía piernas de futbolista y en el momento que pudo andar vivían en un séptimo y le hacía subir todos los días los siete pisos al pobre Kinklache, pero dando toques al balón. En lugar de ir por el ascensor tenía que ir por la escalera y dando toques al balón. Yo creo que esto es un poco ficción, que nos intentan colar en las biografías de Kinklache, pero bueno, I want to believe. Yo quiero creer y me encanta esta anécdota. Y la segunda cosa que hizo Robinson para que Kinklache triunfara, y realmente lo consiguió porque ahí en el Manchester City sigue siendo un ídolo, es que le apuntó a clases de ballet, a clases de baile tradicional georgiano, porque consideraba que eso le iba a beneficiar mucho para el fútbol. Entonces, claro, todavía no había llegado la era del scouting y de la tecnificación en el fútbol y podrían suceder estas cosas maravillosas que pasaban con Kinklache. Bueno, ahí os dejo la anécdota. ¡Chao, chao! Tenéis que hacer una intervención a Sergio. Fue compañero mío de trabajo y está muy delgado. Sí. Está muy delgado porque se ha metido en el rollo correr a saco, pero no runner normal. O sea, que hace carreras de estas que te tienes que preparar mucho y se está quedando... O sea, está mal. Sí, sí. Es que eso no es bueno. Sí, sí. Claro, quiero decir, comer chistorro un día está bien. Todos los días te pones malo. O incluso, yo qué sé, follar tres veces un día, pues bueno, está muy bien. Si lo haces cada día, te vas a morir. Es igual. A ver, el vocabulario que utilizas es que YouTube restringe mucho luego para temas monetización y mide un poco. Sí, sí. Tienes que marcar un poquito el lenguaje. Cuando subes el vídeo, tienes que marcar si el lenguaje que has utilizado es así malsonante leve o un poquito más. Joder, el último paquete, por ejemplo, tuvimos cinco minutos hablando de formaciones de penes de la familia real y yo no marco nada cuando subo las cosas. Fenomenal. Ah, ah. Bueno, pues vais a ir al talego, pero vamos. Que nada, ya habéis oído la anécdota que nos ha contado Cortina sobre los Kinklatse. Hoy no vamos a hablar, como digo, de sagas georgianas, sino de familias de los futbolistas. Y empezamos contigo, Álvaro. Si te parece, vamos a empezar con los padres de los futbolistas. Cuéntanos cuál es tu padre de futbolista favorito. Perdón, es que me hace mucha gracia el concepto. ¿Cuál es tu padre de futbolista favorito? Claro. Yo he elegido un padre de futbolista un poco dándole un giro a la cosa porque es un padre de futbolista que creo que nos va a dar muchos ratos como padre de futbolista de aquí en el futuro si su hijo, a su vez, tiene una carrera prometedora. Su hijo que está ahí a las puertas. Es Manolo Lama. Oh, qué bueno. Manolo Lama, porque tiene a su hijo, a su chaval. Manu Lama. Manu Lama, del Atleti B, dicen que promete mucho. Central. Y creo que nos puede dar muy buenos ratos. Muy buenos ratos. Un señor que lleva 30 años dando hostias como pares a futbolistas cuando tenga que narrar a su hijo. Eso va a ser para verlo. Si Fernando Hierro le daba esos palos, ¿no? Pues sí, imagínate, ¿no? Yo la tengo... Esa la tengo muy marcada, la de Turín. El gol de Nesbeth, creo que. De Nesbeth. Sí, 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 de Nesbeth. Cuando retira la Hierro. Que, claro. O sea, cualquier central que hubieras puesto en un uno contra uno en carrera con Nesbeth, hubiera quedado retratado. Y más si tiene 36 años o los años que tuviera, pero... Eso me pareció muy, muy, muy injusto. ¿Qué dijo Lama? ¿Le hundió? No, Lama llevaba ya desde los últimos años de carrera y Hierro se ensañaba con él en todas las transmisiones. Sí, pero aquel día fue... Especial, ¿no? Sí. Si un día hace un partido malo su hijo empezara a Lama, ¡Vete a tu pueblo! ¡Vete a tu pueblo! Yo Lama hay cosas de él que he admirado mucho en su carrera, pero cada vez narra menos. Cada vez narra menos. Y entonces, estás escuchando el partido y tal, y dices, es que no estás narrando nada, no sé qué pasa. Y hace una cosa que a mí me fastidia mucho, que es lo de la mujer barbuda. En plan... Eso lo repite desde hace dos, tres años, cada dos por tres. La mujer barbuda es... No, no, no encuentro sentido. Y un día iba en el coche con mi novia y me pregunto, ¿y esta mujer barbuda qué es? Y no se lo supe explicar por qué. Pues porque era... Eso cuando lo empezó a usar un día, que no sé qué equipo era, creo que era el Atlético de Madrid, estaba defendiendo fatal. Entonces decía, aquí está... Esto es un circo, están los payasos, están los trapecistas, están los... Y está la mujer barbuda. Entonces se quedó con lo de la mujer barbuda y cada vez que hay un circo defensivo, pues lo dice de esa manera, ¿no? Bueno, tienes que saber todo el... El Lamaverso para... El Lamaverso. Sí, sí. Carleto, ¿cuál es tu padre favorito? Yo la verdad que... Ya os digo que me ha costado mucho este tema de esta velada. Es que no todo el mundo puede... Claro, son temas que exigen un estudio, claro. Es una preparación, un saber estar... Yo he tirado muy random, muy random, y... Pero creo que he justificado porque lo conocí, conocí a... De hecho, conocí más al padre que al hijo, y me parece un tipo sensacional. Y es el señor padre de don Xavi Alonso. Don Miguel Ángel Alonso. Perico. Ah, Perico viene de Miguel Ángel. No, creedme que he estado mucho tiempo tratando de buscar por qué le llaman Perico. Primera alusión a los Pericos en el programa de hoy. Efectivamente. Efectivamente. Este es con K. No va a ser la última. Es con K ahora. Cuando tú y yo veíamos ganar a la selección en Wembley, era con una C... Con una C, correcto. Carlos. Era con una C King Size. Pero no sé por qué. No sé por qué, porque no es Pedro ni tal. La verdad, es Miguel Ángel. Así que este buen centrocampista de la Real Sociedad Campeona de Liga, de 80-81, 81-82, que luego fichó por el Barça, y que jugó el Mundial de España, y ahí también el hombre no pudo seguir jugando, porque todos los que jugaron el Mundial de España como que les pusieron una cruz después. Y la verdad que luego ha pasado la historia por ser el padre de Xavi, que ahora es entrenador además, y parece que es un entrenador bastante bueno. He visto jugar a la Real Sociedad B y jugar bien, aparte de ser un jugador maravilloso. Pero la verdad que Perico siempre me ha transmitido... Entrenó a Leibar tres años, fracasó luego en el Hércules, como que fuera de su hábitat no le funcionaba. Un buen tío, ¿no? Un buen tío, un tío muy normal. Un Mendilibar antes de Mendilibar, ¿no? Para Leibar. Dejadme que cuente una batallita de mi época de periodista que tiene que ver con lo que has dicho, es que me ha venido un flash. Cuando estábamos en Bernabéu y no había tema, le decían, bájate a los veteranos. Y debajo de la reacción estaban los veteranos, pues estaban allí jugando las cartas, y pues tomándose un pacharán, iba mucho zoco, iba mucho... Pacharán, zoco. Claro. He visto venir Miguel. Miguel desde... Madre mía. Bueno, estaban allí, y en plan, pues hablas con uno, tal. Y uno que iba mucho era Santa María, que era el seleccionador en el 82. Y un día nos contó por qué les fue mal en el 82. Estuvo contando que en esa época de la selección había muchísimos vascos. Pues él lo que nos contó es que básicamente lo que estaban eran acojonados que les matase ETA. O sea, que desde la concentración, que fue por lo visto la concentración larga, están obsesionados con... Nos va a matar ETA. Pach. Como excusa me parece... Bueno, que me dijo a mí este señor, dice... No, pero no, no, no solo... Yo no sé si eso... Digamos, ellos tenían miedo de por qué estaban amenazados, pero que el ambiente en la selección fue muy malo porque... No porque se llevaran mal, sino porque el terrorismo estaba muy presente. Claro. Eso es real, ¿eh? Eso es... Es absolutamente cierto. Hubieron muchos problemas de ese tipo. Había mucha tensión alrededor de la selección y eso, bueno, fue algo que a lo mejor influyó. No lo sé, pero vamos. Que tenían que haberle ganado a Honduras y a Irlanda del Norte... No, a Honduras le ganamos, ¿no? A Irlanda del Norte ellos tenían herida y estarían igual que nosotros. Entonces, ahí es el partido que teníamos que haber ganado. Correcto. Ellos estarían igual de acojonados. Con Jerry Armstrong. Pero, y Santa María, un poquito lo que es autoanálisis. O sea, el concepto... He visto un tío más cenizo en mi vida, por ejemplo. Esto no... O sea, mundo motivación y tal. Esto no lo... ¿No? Patch, cuidado que estás hablando del entrenador que más partidos ha dirigido al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Bueno, y los ha dirigido siendo un bajón de hombre o no. A ver, claro, no. Pues yo creo que el tercer... Un tercer... El español solo ha hecho terceros puestos como máximo. Y uno de ellos es el... Es con don José Emilio. Las primeras practicaciones a la UEFA son suyas, ¿eh? Pues estuvo siete temporadas o así en los años 70. Yo me he quedado con ganas de saber más sobre el cuarto ese de Zoco y Santa María y tal. Joder, era apasionante. Porque, además, ellos tenían siempre una azafata que iban turnando por si querían comer algo, querían beber algo y tal. Y jugaban a las cartas y se lo pasaban de puta madre. Y se pillaban una buena melopea a algunos, tío. Y iban algunos no tan veteranos, rollo gallego. Iban algunos que eran... Bueno, tú eres veterano, pero... Tienes 50 palos. Claro. Yo estuve con mi padre una vez. ¿Ah, sí? Me acompañé al... Sí. Y Alfredo solía estar ahí. Leía en la prensa, ¿no? También. Era un poco su... Sí. Su centro de día. Y Estefano vivía en la calle, si no recuerdo mal, el doctor Fleming. Y que está... Bueno, porque no sea de Madrid. Pues está andando a lo mejor a diez minutos de Bernabéu. No, está pegada. Bueno, sí, sí vivía muy arriba, sí. Pero vamos, que... Coño, pero es decir, a paso de Estefano. Está diez minutos. Vale. Entonces, venía en taxi y la dejaba en taxi. Y una vez... Yo viví, tío, una cosa que me llamó atención del mundo del fútbol. Estaban allí en veterano. Y claro, eran otros tiempos. La nómina te la daban en papel. Claro. Te daban la nómina para que te llevas a casa para tus cosas. Y ahí estaba el tío Estefano, la de Recursos Humanos, tal. Y le dio la nómina. Pues ella tenía su nómina en papel y era en papel. Claro. Cosa más... Más curiosa. Y ahora fue la época en la que empecé a salir con la chica esta... costarricense. Sí, sí, sí. No sé si os acordáis también. Sí, sí, sí. Recuerdo, recuerdo. Sí, sí. Ha salido bastante. Bueno, todo esto que acabo con Perico. Simplemente que Perico coincidió con mi padre en el Sabadell. Cuando él salió del Barça, mi padre salió del Español. Coincidieron. Y los sábados por la mañana, que eran los entrenamientos más ligeros y tal. Pues mi padre me solía llevar a la Creo Alta. Y pues estabas por allí y tal. Y Perico llevaba a sus hijos. O sea, que ese ambiente familiar lo he visto desde críos. Y yo soy mayor que ellos, por supuesto. Pero que eso me ha hecho traer aquí a don Miguel Ángel Alonso. O ya olvide, creo que es el segundo. Ha sido un milagro que hayamos pasado por aquí sin que haya habido ningún chiste sobre sustancias. Sobre droga. O sea, quiero respetar vuestro estilo. Esos más paquetes que saben empatar. Claro, claro. Es un poco lo obvio, ¿no? Claro, sí. Es un subprograma todo. Es un subprograma. Sí, sí. Pach, ¿cuál es tu padre? Mi padre elegido... No cuál es tu padre, Luke. Soy tu padre, sino el que más te gusta de futbolista. Mi padre elegido es el padre de Dios Nuestro Señor, que es don Emilio Butragueño Senior. Padre de, efectivamente, Emilio Butragueño, ¿no? Bueno, idolísimo, idolísimo. Yo la primera vez que tuve contacto visual con Emilio Butragueño, padre, fue... Yo creo que fue el día del debut, pero no me acuerdo. Esto habría que corroborarlo. Esto que en el Estudio Estadio, cuando Butragueño debuta en Cádiz y mete dos goles, de repente aparece Butragueño con el padre. Sentados en la mesa de Estudio Estadio, Butragueño, que parecía que tenía 14 años y que iba a un colegio inglés, ¿sabes?, con esta chaquetita así y tal, y al lado el padre. Y dices, ¿pero qué hace el padre? Si este chico ya tiene 22 años podrá ir solo a la televisión. O sea, ¿pero por qué está el padre aquí sentado? Y el padre, que era un fenómeno que mi abuelo le conocía. Claro, tenía perfumerías en Madrid y mi abuelo era cliente de las perfumerías. Y luego el otro día me enteré en esto que estuvieron los de la Quinta del Buitre en el partidazo. Sí. Contaron que era un poquito el dealer de perfumería en el vestuario del Madrid, el padre. O sea, aquí iba el padre un poquito... Perfumería Butragueño. Batí un poquito Brumel, batí un poquito Jax, un poquito Baron Dandy, iba ahí colocando todo. Y a mí esa cosa de Emilio Butragueño Senior, mientras el hijo metía todos los goles, él ir colocando ahí la mercancía, me parece de padre genialísimo. Esto de los vestuarios, de la compra-venta de cosas, de uno que tal, es muy real, muy mítico. Yo creo que esto ya se ha ido perdiendo. Pero hasta el límite que yo conocí un compañero que no usaba a su padre para vendernos perfumes, sino que directamente dejaba en medio del vestuario del Español B, segunda cita al Club de Mis Amores. Tercera, creo. Dejaba una bolsa en medio del vestuario llena de radiocasettes de coches robados. Ah, muy bien, muy bien. Un turista que llegó a debutar en el primer equipo, no voy a decirlo porque sería atribuirle delitos, pero efectivamente eso lo hacía, pues cada mes o así traía una bolsa llena de radiocasettes de coches robados. Y allí había tráfico de radiocasettes. Maravilloso. Maravilloso. Equipo. Bueno, voy yo con mi padre favorito, que por supuesto no puede ser otro que Neipay. Hombre. 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 Solo por el naming. O sea, un padre al que se conoce como Neipay. Sí. Y que te vale para cadena de restaurantes también, eh. Ojo. Oriental, ¿no? Es fusión oriental. ¿Y cómo se llama esto que hacen los brasileños? ¿Esto que es la carne? Pecaña. Pecaña y... Es como un rodicio con... Rodicio. Rodicio oriental. Rodicio oriental. Correcto. De Neipay. Es su capacidad ilimitada para facturar. O sea, eso es lo que... Y esos contratos de... Y esas cláusulas de Neymar ganará 600 mil millones de euros por saludar a la afición del PSG después de los partidos. O sea, eso... ¿Este hombre se le puede contratar? ¿Tú crees? Te va a costar un poquito caro. Por esto mismo que estoy comentando. Me estoy dando cuenta de que los personajes que he elegido hoy son casi todos vinculados al mundo de la representación. O sea, yo veo un poco la familia también como... Como la veía Vito Corleone. Pero bueno, que otra cosa que me gustaba de Neipay es su polivalencia. Porque lo mismo te desvalijaba que se encaraba con un periodista o que le sacudía un fotógrafo. O sea, es una característica buena de Neipay. No sé si leíste el libro ese de... Lo mejor que le puede pasar a un croissant. Creo que la primera frase era... Lo mejor que le puede pasar a un croissant es que lo unten con mantequilla. Bueno, en el caso de Neipay, lo mejor que le puede pasar es que lo unten. Punto. Personaje top del fútbol del siglo XXI para mí. Excelente. Buena elección, ¿verdad? Sí, sí. Me ha gustado mucho. Hombre, ese padre... El padre. El padre. Este es el padre. Ahora que está de moda lo de padre y padrear y tal, que es una cosa que odio. Es verdad. Yo también. Está basado, que es otra cosa que también dice la chavalada. ¿Está basado? Sí, es como... Ejemplo de uso. Es el mismo ejemplo de... Por ejemplo, Pache te da un zasca. Y yo digo, ah, Pache es mi padre, está basado. Oh, se la saca. También es... Sí, se la saca, sí. Pero ¿está basado? ¿En serio? Está basado. Me gusta, me gusta. ¿Está basado? Sí, lo dicen los chavales. Hablando de chavales, que está pesado menos de cielo de Neymar. El padre de Rodrigo Goez, futbolista que parece este año que es bueno. ¿Sabéis de qué año es? Esto lo supongo que sabréis, ¿no? No es tu Hollywood. No piensa ahora. Es verdad. Tiene 35. Es el segundo programa, ya que hago el chiste. Rodrigo Goez, tu Hollywood. Su padre es de 1984. Tiene los mismos años que Fernando Torres, Robiño, yo mismo o Paquirín. El padre de Rodrigo. Sí. El padre de Sidor, también me acuerdo que era muy joven. Cuando fichó por el Real Madrid, yo creo que tenía en plan 35 años, una cosa así. El padre de Rodrigo es un año mayor que Modric. Bueno, si os parece, vamos a las parejas de los futbolistas. Yo sé que a Pats el capítulo Wax le gusta mucho Wives and Girlfriends, pero no sé por dónde nos vas a sorprender hoy. Empieza tú esta, Pats. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuidado. No nos acusen de... Bueno, parejas. O sea, pueden ser parejas de futbolistas. Mujeres, novias, novios, maridos, lo que haya. O sea, no hay sin distinción. Claro. No sé de quién nos van a acusar aquí. Cuidado. Bueno, yo... A ver, a ver. Mi favorita de siempre ha sido Milen Domínguez, Ronaldinha... Milen o Milene. No te sé de decir en portugués. No te sé de decir en portugués. Después del overpromising del otro día que dijiste overpromising... Madre mía, de verdad, tío. Qué pesado. Deberías escucharme un poquito a veces. No, no. Te escucho bastante, tío. Y así estoy. Te te la trago. Bueno, a ver. Milena bonita en Los Santos Inocentes. A mí, a mí, me... El concepto me gustaba mucho. Me gustaba mucho que además se enfadaba cada vez que le decían Ronaldinha. Claro. Y decía... ¿Es que a la mujer de Zidane la llaman Zidana o qué? No. Efectivamente. Tienes toda la razón. Y, por tanto, tú, tu carrera deportiva, esponsorizada por Flanes Duhl, debía haber sido independiente de la de tu marido. Absolutamente. Fíjate, la llamaban Ronaldinha, pero también la podían haber llamado la Aganza. La Aganza. Sí. Efectivamente. Porque fue pareja de David Aganza. De David Aganza. Es muy de novia del Quijote, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Al Donza Aganza. Al Donza Lorenzo, Dulcinea del Toboso. Estoy intentando hacer aquí un escáner mental y no se me ocurre un downgrade futbolístico mayor que pasar de ser pareja de Ronaldo Nazario a David Aganza, ¿no? O sea, es la caída, o sea... Total, total. Sí, sí, sí. Con todos los respetos para la AFE. Nazario y Aganzo casi tienen las mismas letras. Eso será por eso, será por eso. Ya no solo por el nivel de éxito, sino por el bajón que es Aganzo y lo divertido que es. Claro. No sé, es todo... No, es como rarísimo, ¿no? Es como... Sí. De todas formas, la primera Ronaldinha fue otra. Es que, claro, era como un cargo que se heredaba, lo de... Ah, sí, sí, claro. Había una tal Susana Werner, si no me equivoco. Sí, sí, es correcto. Que era la Ronaldinha original. Yo era muy fan de esta porque jugaba, tío. Por lo menos hacían ver que jugaba, que luego no jugaba un carajo, evidentemente. De hecho, hubo un comentario también de la presidenta del club, doña María Teresa de Rivero, que entiendo que tiene programa aparte y por eso no incidiré ahora en esto, que dijo algo así como que para vender flanes estaba bien, pero para jugar no. Susana Werner, actual esposa de Julio César el portero, ¿eh? Pero bueno, macho, o sea, esto está todo conectado, ¿no? Conectadísimo, sí, sí. Esto, como dice mi abuela de la tele, hay tos con tos. Y a mí me viene, en todo este ambiente, me viene Xuxa. Xuxa, sí, sí. Sí. Porque Ronaldo un día le dijo que se me daba en la cama cuando Ronaldo jugaba en el Inter en una entrevista, ¿se acordáis? Xuxa, ¿ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Pues estaba en una entrevista en Italia y dijo, Ronaldo, pues yo hasta los no sé cuántos años, a lo mejor hasta los 16, me me daba en la cama. Ah, creí que cuando jugaba en el Inter se me daba en la cama. Ah, en la entrevista cuando jugaba en el Inter. Vale, vale. Que Ronaldo, y esto lo digo de memoria, creo que era como Xuxa, una de sus ídolos y tal, se compró como una isla cerca de la suya o algo así. ¿Os suena esto? No. El experto en islas es Pachegui. No, pero lo damos por válido, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente. Si nos gusta, se da por válido. Totalmente. No hay problema. Carleto, ¿cuál es tu pareja? Bueno, yo en realidad iba a elegir una, pero es muy parecida, que sé cuál vas a decir tú, Miguel, y es muy parecida. Es un poco el mismo prototipo, no nos vamos a repetir, que era Dani Cruyff, Dani Koster, porque era una mujer con mucha personalidad y que desde el punto de vista machista español, venido a España en los años 70, daba la sensación de que dominaba a su marido. Y eso se criticaba mucho en esa sociedad, ¿no? Pero, y además está la mítica anécdota del Mundial 74 en el que parece ser que hubo una velada entre los jugadores de Holanda, una velada con chicas en, bueno, chicas en tetas, vamos a decir, en la piscina y tal. Y una de las, y en el Bill, el sensacionalista Bill se publicó, eso se publicó, y entonces parecer hubo problemas entre las mujeres de los jugadores de Holanda, de la selección de Holanda y sus maridos, y que eso fue lo que les despistó de la final, tal. Eso dijo Santa María. Bueno, como tú vas a hablar de un carácter parecido, me he acordado de un entrenador muy mítico, un hombre muy mítico, y de su señora esposa, presidenta de un club de fútbol, que es algo que tampoco es muy, no es un caso de mujer de futbolista, pero es mujer de entrenador. Hombre. El entrenador era un naming de los que le gusta Patch. Moreno Manzaneque. Jesús Moreno Manzaneque, entrenador de, sobre todo del Lorca, del Lorca Deportiva, que no es el de ahora, que ya sabéis que ahora es La Hoya, tal, desapareció, pero durante, creo que 14 años, su mujer fue presidenta de ese club que entrenaba él. Y, obviamente, me parece que hay que recordar a esta mujer de nombre muy curioso, se llama María Ignacia Hopitschler-Rau, porque tenía familia austríaca, era madrileña, como Moreno Manzaneque también, y he buscado, porque siempre había anécdotas. Yo me acuerdo de esto porque mi padre, cuando jugó en el Sabadell, ascendieron de segunda B a segunda, y el Lorca también, con Moreno Manzaneque, y jugaron un partido precioso, que es el campeón de, la segunda B tenía dos grupos, era el campeón del grupo 1 contra el campeón del grupo 2, como para un campeón de segunda B, que era un partido que no era, yo creo que ni siquiera, puede que no fuera ni oficial, pero era oficioso en todo caso, y entonces recuerdo que era como, el Lorca viene con su presidenta, o sea, era una cosa todavía muy extraña y muy loca, sí. Y es una de las primeras mujeres, eso ya lo he leído después, que decidía no ir al palco porque chillaba mucho, se ponía muy nerviosa, entonces ella dice que la excusa que ponía es que iba con una hija y que el palco no es sitio para las niñas, me la llevo, me voy ahí a la grada y ahí estoy mucho mejor y puedo gritar tranquilamente. Pero bueno, esta dama del fútbol se merece que la recordemos. Oye, en modo hooligan, tío, me estoy contando de otra dama, además relacionada con lo que ha dicho Álvaro antes, oye, a ver si os lo voy a pisar, la mujer de Zoco, macho, que es un mito total del hooliganismo, María Ostid. María Ostid, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Apuntando, apuntando ahí a los millennials, un programa, imagínate, no, es que, es que imaginaros, tío, es el concepto, la diversión auténtica, no, o sea, no. ¿Pero era hooligan la tía? ¿Qué va a ser hooligan? Ah, vale, 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 claro. Es que lo contrario. Estaba imaginando que luego en los partidos se volvía todo loca. Muchas gracias. Oye, podría ser, eso lo sabemos, eso no lo sabemos. Claro, claro, claro. O si no, si no le representaba de manera profesional, como hoy entendemos, por lo menos sí que, bueno, participaba en conversaciones. Y sobre todo se decía que tenía, tenía mucho poder sobre él, porque su ester se casó con 20 años, una cosa así, y ella tenía 7 años más que él, tiene 7 años más que él. Entonces, bueno, era una pareja un poco peculiar y ella hizo unas declaraciones, o mejor dicho, fue en un artículo que escribió en Colonia, porque ya sabéis que Schuster tuvo mucha, bueno, tuvo una gran polémica con la selección alemana y eso le hizo no jugar más partidos como internacional desde muy joven. Y en este artículo que escribía, cuando se comete una injusticia contra mi marido, me convierto en una león. Entonces, claro, como declaración de intuiciones, está bastante bien. Luego en España fue portada de interview también. Creo que ella había posado ya en alguna revista más porque, según leí en su día, cuando Schuster estaba en el Colonia, había algún veterano que tenía las fotos de ella en la taquilla del vestuario para cabrear a Schuster. Feo detalle, feo detalle. Muy feo, muy feo, sí, sí. Y bueno, el interview de Gaby Schuster está ahí para coleccionistas, creo que el titular era algo así como desnudamos a la mujer de Schuster y en las típicas webs estas de libros de segunda mano, etcétera, etcétera, pues está a la venta. Y luego Jesús Gil tuvo una frase también para ella cuando estaban negociando una renovación y Jesús Gil, bueno, pues por lo que sea, no estaba muy conforme con darle a Gaby Schuster lo que pedía para su marido. Y un día en el programa de García, una de las frases que pasaron a la historia de Gil le dijo, Gaby, métetelo por el sitio que solo las mujeres se pueden meter lo que corresponda. Eso le dijo Gil en directo. Y es un poco el precedente también de Bianca Illner, que igual los que son más jóvenes sí que les suena a Bianca Illner, también mujer de futbolista alemán y que también representaba, en este caso a su marido, a Bodo Illner. Por ejemplo, Gaby Schuster también representó a Effenberg y estuvo, bueno, no es que fuera su agente, pero en una negociación en la que el Atlético de Madrid estuvo a punto de traer a Effenberg a España, pues ella era la que estaba hablando con Gil, precisamente, para traerlo aquí. Pero bueno, personaje curioso de otra época. ¿Sabes qué? Effenberg, la mujer actual de Effenberg, era la mujer de Strunz, que era un compañero suyo en el Bayern, y que dejó uno por otro y hubo ahí mucho lío también. Ah, sí, pero hay una rotación aquí, que esto es la de las tentaciones de repente. Todos estos salseos. Si pones Gaby Schuster interview y le das al segundo resultado en Google, se puede ver, se puede ver, y se ve que era una época capilarmente diferente. Claro. Era en plan, Gaby Schuster, o sea, si se me gira la cara de Pache de aquí para abajo, son las fotos de Gaby Schuster. Correcto, correcto. Sigue tú, Álvaro. Cuéntanos. Todo con mucha alegría. Sigue tú, Álvaro. Yo, mira, tenía apuntada a Bianca Illner, porque es muy de mi adolescencia, y también a Nuria Bermúdez, para pasar por encima, por Nuria Bermúdez, por el colarse en un hotel de concentración de la selección española. Y que al final, el entrenador se enterase, pero como era del bosque, era en plan, bueno, no pasa nada. Venga, pues cosas de chavales. Pero me quiero quedar con una, que es Georgina. ¡Hombre! Porque, sin haber visto el documental, sí que lo ha visto mi novia, y me ha contado un par de cosas que me han gustado mucho de Georgina. Vamos a ello. Que son muy delirantes. He visto algún cacho, ¿eh? Y no lo he visto por falta de tiempo, no, porque sí quiero verlo, pero no tengo tiempo. Georgina es una tipa con la vida más o menos solucionada. De hecho, en un capítulo, está aterrizando en un aeropuerto privado, en un aeródromo privado, con un avión, y justo está Cristiano Ronaldo y va a aterrizar con el otro avión, y hace el favor de esperarla para saludarse, y dice, mira, ahí está papá con su avión, y ella es desde el avión, ¿no? Como los que se cruzan en un portal. Bueno, lo que ha contado antes Carleto del hiperico Alonso, ¿no? Que confluyen ahí, ¿no? Un poquito lo mismo. El nivel tiene un poderío, pero Georgina, todas las semanas, echa la primitiva. Y eso a mí, es que me hace mucha gracia, porque... Sí, sí, sí. En plan, hombre, es que aquí te toca un dinero. Es muy bueno, tío. Tío, todas las semanas echa su primitiva, tendrá su lote de bolsa, como yo en el móvil. Claro. Todas las semanas. Yo la veo yendo a la administración, ¿eh? Sí, sí, sí. A que le miren los números, porque no se fía de internet. Toma, ¿me miras esto? No tiene nada. Catorce. ¿Cuántos años tiene Ronaldo Junior? ¿Siete? Joder, Ronaldo Junior, que se ve en plan que no te quiere este niño. El otro capítulo tiene una mesa muy grande en un salón. Todo esto, no lo voy a contar más o menos por encima, porque ya te digo que me contó mi novia. Pero tiene como una mesa muy grande. Y dice alguien, de su crew, ¿podemos venderla? Y dice, muy buena idea, ¿esto por Wallapop o qué es? En plan, pero tío, ¿qué quiere vender? Una mesa de mármol, como la de Putin, de grande por Wallapop. Una cosa de locos, tío. Esa cabeza es un delirio. Es un delirio. Sí, señor. Muy bien. ¿Jugar al Kini Gold, Georgina? Al Kini Gold. Al Kini Gold, hombre. ¿Te imaginas que está enganchada a los rascas? Que los rascas de la once, cuidado, ¿eh? Porque me dicen que sepan que se anuncien aquí si quieren algo. Sí, sí, por supuesto. Y ahora, por cierto, tienen anuncios muy divertidos. La once, su última campaña. Sí. ¿Os acordáis de, bueno, Patch seguro, porque es un género de esto de, tú me das cremita, yo te doy cremita? Hombre, claro. Es una canción de la once muy buena, de buena campaña. Sí, sí, sí. Tú me das cremita, yo te doy cremita y no sé qué más decía. O Georgina, Georgina es una personaje, ¿eh? Es una persona muy seria. Nos gusta. Sí, sí. Ya hemos ventilado la ronda de las parejas, no hemos pisado ningún callo, ¿no, Carleto? No hemos dicho nada muy inconveniente. No, yo creo que hemos gustado bastante. Fíjate que yo no he dicho que Milene me parecía guapísima por no incomodar. Yo tampoco, ¿eh? Me parecía guapísima, guapísima. Muy fan. Bueno, pues vamos, si os parece, a los hermanos y hermanas de los futbolistas. Vamos a empezar ahora contigo, Carlos. Pues yo hay una familia que son como los, yo voy a decir, como los siete novias para siete hermanos del fútbol, que son los hermanos Vaquero. Porque sobre todo José Mari, Santi, luego John, José Mari y Santi jugaron en la Real, en el Barça, por supuesto, José Mari. Luego está John, que jugó en el Barça B y es mucho más joven. Y luego creo que hay otro hermano, Félix, que jugó en el Sanse. Y luego hay dos hermanas que jugaron en el Añorga, que era como, el Añorga era un equipo de primera división de los principios del fútbol femenino, así en los 90 y tal. Eran once hermanos, todos deportistas, como sabéis, son de Goizueta, navarros, cerca de la Muga con Guipúzcoa. Pero son, no sé, demasiado conocidos. Así que me voy a quedar con Juan de Dios de nombre, de apellido, y de apellido, no sé si, Patch probablemente, Patch probablemente tenga noticias de este hombre. Y de apellido Carrasco. Hermanísimo del Lobo, Carrasco. Bueno. Y que me sirve sobre todo para recordar a un jugador, o sea, perdón, a un equipo que pasó un año por segunda división, que era el Moyerusa. El Jovent Moyerusa. Cuando yo tenía, era adolescente, en el año 87-88, el equipo Jovent. Jovent es como juventud en catalán, como juventud, pero bueno, sinónimo. Pues el Moyerusa subió a segunda A, sorprendentemente, y ahí jugaba de titular Juan de Dios Carrasco, el hermano del Lobo. Que el hombre no llegó a mucho más, la verdad. En este equipo también jugaba el padre de Boyan, que era de un pueblo de al lado de Moyerusa. Esto es la provincia de Lleida, que es Liñola, y por eso al joven Boyan, a su hijo, era el Noy de Liñola, a pesar de que creo que el padre era, no sé si de Serbia o Yugoslavia, en todo caso. Pero el mítico Juan de Dios Carrasco era, bueno, pues todos en aquella época del Moyerusa, el único que conocíamos era al hermano de Carrasco, que en ese momento estaba a tope en el Barça. Y bueno, tenía un juego similar. Era delantero también, no metía muchos goles, con el pelo así casco también. Sí, va al córner. Es complicado, es complicado con las fotos, pero tiene un aspecto peor cuidado, ¿sabes? No habíais oído, ¿no? No, sí, no, Pach. No, no. Juan de Dios Carrasco. No lo tenía catalogado, o sea, en el Moyerusa, en mi archivo mental. Jugó en el Alcoyano, jugó en equipos así, fue profesional, pero no... Pero en primera no jugó, no me suena a ver el juego que había jugado en primera. No, no, en primera no. Lo máximo que jugó fue aquí, en el Moyerusa. No, sí jugó en primera. Sí jugó en primera. ¿Ah, sí? Porque estuvo en la primera división de Portugal dos años. Ah, vale. O Elbas y en el Río Ave. Río Ave. Jugó muy poco, pero esto sí que es random, ¿eh? La liga portuguesa en los años 80 en el Río Ave. Sí. Moyerusa es el típico equipo que siempre que se habla del tema independentista y tal, ¿no? De que si el Barça... Que se vayan a jugar con el Moyerusa. Siempre es el equipo que se coge. De ejemplo, el Moyerusa y el Palamós son los dos que se mencionan siempre. Sí, sí. Pero se llama Juan Carrasco como el protagonista de nuestra serie favorita. Bueno. Otra, Juan, vamos, Juan, venga, Juan. No había caído. Correcto. Qué maravilla de serie, ¿eh? Muy fan. Muy, muy fan. Álvaro, ¿cuál es tu hermano de futbolista favorito? Tío, pues, primero te voy a contar mi experiencia como hermano. Yo tengo un hermano que hasta hace unos años la gente pensaba que podíamos parecer gemelos. Les hago cuatro años. Pero actualmente le saco unos 40 kilos, más o menos, aproximadamente. Él es arquitecto y está forrado. O sea, me sacará fácil en la cuenta 100.000 pavos. Es un tipo que se hagan muy bien con mis padres, tal, y tal. Y yo soy como un desastre. Es como el hermano que, mal, en ese sentido que tú ves, en plan, un hermano bien, uno mal, pero tienen cierto parecido físico, pero ves que uno está muy mal y otro muy bien. ¿Vale? Para hablar. Pero esto que nos has hablado, perdona, esto es tu hermano real, lo que nos has contado. Es mi hermano real, mi hermano real. Vale, vale. Que no me he enterado yo bien, perdón. Sí, sí, es mi hermano real. Es un tipo que no le gusta el fútbol, tal. Muy de derechas. Es otro rollo de perfil que yo, tal. Pero bueno, que es como, se parece físicamente, pero uno está jodido. Todo esto lo cuento para llegar al caso de José Félix Guerrero, que es... Él y Julien tenían un aire, porque un aire tenían, pero uno era un puto fucker, y el otro era que estabas para ponerle una riñonera y una quechua de decir, este señor es un terrorista, es un miembro de ETA. Pero si es que tenían cierto aire, tú lo veías y decías, si es que me cuelgas a hermanos, pero se parecen, pero no. ¿Sabes? Como hermanos son, pero el hermano mal. Porque era en el... Uno podía haber sido el tercero de estopa y el otro, joder. Es el puto Julien Guerrero. ¿Sabes? Es el puto Julien Guerrero. Y, joder, José Félix era... Creo que era... Joder. Sí, nosotros en el capítulo de los hermanísimos del libro le dedicamos un espacio a José Félix Guerrero. Gran libro vuestro. Me imagino que toda la gente que oye ya lo tiene, pero por si alguien no lo tiene, gran libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Por cierto, cuando... Debo decir, cuando escribí a Álvaro para venir al programa, me dice, será un honor para mí estar en Saber y Empatar. Un honor que ha tardado mucho en llegar. Claro, Iñaki San Román vino en el programa 10 y yo quería dejarlo respirar un poquito. Entonces, bueno, han pasado 12 programas. Yo creo que ya se le podía traer, se le podía traer. Bueno, lo decía, coña, que no suena flipado. Oye, está siendo una de mis cumbres profesionales. Esto es un check que no veo olvidar. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues voy yo con mi hermano, si os parece. Vosotros sabéis que yo lo que tengo por René es absoluta debilidad. Hombre, pero ¿y quién no? ¿Quién no? Claro, claro, claro. Ahí voy. Ahí voy. O sea, ahí voy. Y fijaos que he empezado con Neipay. He seguido con Gaby Schuster. Y ahora me voy a un representante agente top, superagente, que algún día ganará el premio a la gente del año este que da Jorge Méndez. Jorge Méndez no tendrá más remedio que claudicar y dárselo a René. Porque, sobre todo, por cómo ha manejado la parte final de la carrera de su representado más famoso. Impecable. Impecable. O sea, para empezar, su estrategia esta de negar la existencia de una oferta de renovación. Maravillativo. No, 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 nosotros no, 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 nosotros que vamos, ni nos rebajamos a oír eso, por favor, no, 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 no. Cómo hacer que un montón de periodistas digan que era un insulto ofrecerle un año a Sergio Ramos cuando podía firmar tres perfectamente porque ese hombre era un toro que tenía que ir a la Eurocopa a liderar a España. Que conste que no me alegro en absoluto de que Sergio Ramos esté lesionado y lleve un año y medio que ha jugado dos ratos. O sea, no me alegro en absoluto. Pero bueno, que se entienda también lo que estoy diciendo. En fin, luego resulta que se va Sergio Ramos al PSG y nos dice que está cobrando un dinero en algunos medios españoles y meses después salen los medios franceses diciendo que cobra la mitad de lo que se estaba contando aquí. Bueno, pues yo creo que René sigue aumentando su leyenda. Me quedo de René y de esto, joder, vosotros sobre todo Carleto y Pacha, sabéis Bogollón por vuestro trabajo. El documental de Sergio Ramos. Es un delirio, todo. Sabéis que esto no funciona. Solo un documental de esto funciona si te metes las cámaras y dejas hacer. Si lo guionizas, no funciona. Y la primera temporada, René Ramos, es que es Michael Scott. Es que es, de verdad. Tiene unas escenas que son una maravilla. Que se ve que a lo mejor es la cuarta vez que la rueda que están... Y es un delirio, es un delirio. O sea, como representante, no ha alcanzado las cotas que ha alcanzado como actor de un mockumentary, que es lo que es la primera temporada de... Eso me está gustando bastante para debatir. Muy bien, muy bien. Es muy de acuerdo. Otra cosa que me tiene muy... Esta cosa que se habla tanto, ¿no? El mundo del Big Data, ¿no? Pero el Big Data, al final, nunca me ofrece datos que me interesen. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuántos minutos del partidazo se han dedicado a hablar de si había oferta o no había oferta. Solo de eso. O sea, ¿cuántas horas? Millones. Sí, sí. Fue increíble. A veces decían, me llega un mensaje ahora. Claro. La misma noche, todos. Increíble. Sí, sí. A mí me gustó un día que dijo Manolo Lamán, me voy a saltar el off the record. Me manda un mensaje Sergio Ramos y me dice, léelo. Pero bueno, si te está diciendo que lo leas, no es off the record. No es off the record. Pero bueno, estas cosas de que los periodistas muchas veces no conocen la terminología propia o los códigos propios de la profesión. En fin, lo vamos a dejar aquí. Patch, ¿cuál es tu hermano? Yo, mi hermano, es un poquito el concepto que ha tirado con gran acierto el señor Velasco, que es el concepto hermano en un planeta pizarro, o sea, en otra dimensión en la cual es mucho peor. Y para mí es, sin duda, Iván Pérez. Muy bueno. No, es que está todo mal. No hablamos del boya cubano aquel, ¿no? No, no, hablamos del delantero español, ¿no? Esta cosa de empiezan a meter goles en las divisiones inferiores del Madrid, dice, este va a ser mejor que Alfonso. Mira, esto no pasa nunca. O sea, del hermano bueno, el siguiente nunca es más bueno, pero nunca es, decirme un contrajejemplo, nunca. Y os voy a poner un ejemplo personal que es el mejor ejemplo de hermano, de hermanismo que he visto yo en el fútbol, que era una pretemporada en el Humanes, estamos ahí todos sentados, coach nuevo, y entonces pues estábamos los del equipo y había gente que venía a probar, ¿no? Como en todos estos equipos, todavía estábamos el preferente yo creo. Y entonces viene el presidente, Pacheco, centrocampista, tal, saludos al coach. Y entonces está sentado a mi lado un tío al que desconozco, pero básicamente, físicamente, si os lo imagináis un poquito, vamos a decir, John Travolta, ¿no? Entonces imaginaos un tío que está en un estadio de fútbol de regional, puesto para entrenar, con un tupé, ¿sabes? Así, todo historiado, y dice, me lo invento, no me acuerdo el apellido, González, defensa, le da la mano y le dice el presidente al entrenador, es el cuñado de Alonso. A mí me entra la risa floja porque Alonso era un jugador que tenía tres o cuatro años más que yo, de humanes, igual de los mejores jugadores que ha dado mi pueblo, yo que jugó en el Jerez en segunda división, un goleador muy bueno. Y entonces el pedigree de este chaval era que era el cuñado, o sea, que estaba casado con la hermana pequeña de Alonso. Y era como, ojo, que aquí hay jugador que es el cuñado de Alonso. Pero llevan la sangre. Claro, pero como esto está... No, esto no va así, ¿no? El mundo hermanismo, cuñadismo, es que no es. Futbolísticamente no es. Y eso le pasa a Iván. ¿Eso le pasa a Iván? Yo que eres de humanos como José Ramón Sandoval, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues sí, sí, el otro día estuve con él. Estuve con él, hacía que nos veíamos la torta. La torta es 10 años, por ejemplo, o más. Y estuve tomándome un café con él y es un crack. Es un crack. Ha cogido ahora al fuel a ver si lo levanta. Es un súper fenómeno. José Ramón tiene, creo que tiene uno seguro, creo que dos años más que yo. Y hemos jugado toda la vida juntos en los juveniles del Humanes. Y por ahí hemos jugado mucho. Y a mí, por ejemplo, Iván, claro, es que Iván no tiene un coliseum, amigos, ¿no? Que sería lo mínimo, ¿no? Pero es que igual tampoco tiene un polideportivo. O una pista de pádel, no sé, algo. No era más jugador, ¿eh? Que no era, ¿qué? Perdona, Carleto. No era más jugador. Madre mía. Lo que es el... Ha jugado muchos partidos Iván Pérez en los veteranos del Real Madrid. Claro. Los veteranos del Real Madrid durante muchos años eran Iván Pérez y Morales. Hasta que Morales, el físico, le dejó de dar para los veteranos también. La Morales manía, de nuevo. La Morales manía. Recuerda que había jugado yo en juveniles español-Real Madrid. Y entonces, obviamente, destacaba muchísimo. Luego, pues, no llegó al nivel de su hermano, claro. Pero yo creo que no era un mal futbolista. Oye, Carleto, ¿a ti te han hecho reportajes tipo el nuevo Marañón ya viene aquí y tal, cuando estabas ahí destacando? No, en serio, ¿eh? Sí. Pregunto, pregunto. Nunca te lo he preguntado. Lo he pensado varias veces y nunca te lo he preguntado. Creo que lo tengo aquí en el escritorio. ¡Jol! ¡Qué amable! Sí, en el este o en el del curro. Pero tengo un... Sí, en el mundo deportivo me hicieron una... Con una foto con mi padre. Nos vestimos los dos en Sarrea. Y nos hicieron unas fotos. Y sí, pues lo típico. Carlos juega en el juvenil, tal. Sí, sí. No es zurdo como su padre. No mete tanto goles como su padre. Etcétera, etcétera. Pero sí, sí. Sabe más del cine que su padre. Con perdón, en ese... Ya os imagináis lo cabrones que son los vestuarios. En ese mismo vestuario de las bolsas con los radiocassettes, en el mismo, cuando llegué, el día que salió publicado, estaba empapelado todo el vestuario con mundos deportivos, con mi... Con el reportaje. Con tu entrevista. El de las peliculitas, decían. El de las peliculitas. Todavía no era ni siquiera el de las peliculitas. Era, obviamente, el hijo de papá, en todo este caso. Y, Pats, tú, la camiseta esa, ¿es de cuando juegas en el Humanes o qué? No, eso... Estamos un poquito perdidos hoy, Pacheco Junior y yo, en la elección de camiseta, que hemos decidido traer esta. Que esta me la compré yo. Es la camiseta de la selección catalana diseñada por Custo. Ah. Que es una cosa muy bizarra y muy guay. Me la compré porque dije, hostia, esto me mola. Y no me la he puesto nunca. Nunca. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que la siguiente generación de Pacheco la está luciendo por los campos de Cataluña con gran éxito de crítica y público. Muy bien. Entonces, ha pasado de padres a hijos... Gratamente. Es más finito, Pacheco Junior, ¿no? Sí. Está mazado el cabrón, pero sí. Se intuye una talla desde aquí, desde lejos. Se intuye una talla de camiseta. Se intuye que esta tiene que tener 15 años fácil. Esto será una XL como mucho. Sí, sí. Y impracticable en estos momentos, Álvaro. Impracticable. Ánimo, tío. Sí. Estamos ahí todos. Hablando de hijos, Álvaro, vamos a pasar a los hijos. ¿Cuál es tu hijo o hija favorito de futbolista? Hoy he buscado, cuando me pensaba en hijos, mucho el hijo paquete de futbolista de éxito. Y es que hay mogollón. Es que hay mogollón. O sea, sé que eso se reproduce muchísimo. Y no se deja de reproducir cada año. Así que me he quedado con una prole de hijos paquetes, como son todos los Zidane, que son indistinguibles. Sabéis que uno es portero, sabéis que otro es futbolista, sabéis que no sé qué. Cada dos años hay uno en el... Pero no deja de haber, porque ahora hay otro. ¿Sabes? Que cada dos años va a haber uno en el Castilla. Y todos son malos. No sé, Libranino. Todos son guapísimos, mazadísimos, megafuckers, caras, además de decir. Son buena gente. O sea, es un tío de gente. Resulta un malísimo, macho. Es que hasta el portero. Hasta el portero ha metido alguna este año. Es que joder, es que ni el portero. Luca tenía algún vídeo de cantadas. Pero sobre todo, el peor de todos era el que le venía el balón y apartaba la cara. Y dejaba pasar el balón. Para que no le diera. Le tiraron a Trayón. Cuando está prohibido por la UEFA. International Board. A un potrón no vale. El mayor creo que está por la segunda división francesa perdido. Le abre por ahí, me parece, el año pasado. Esta temporada no lo sé. Nada. Y además son como clónicos todos. Sí. Son clones. Buena película de Cabrismaki. Le abre. Vamos. Madre mía, macho. Bua, bua, bua. Estos son chistes de otro nivel. La escena de los submarinos de Indiana Jones también. Pats, sigue tú. ¿Cuál es tu hijo o hija favorito de futbolista? Yo, seguramente no sean mis hijos favoritos. Pero solo los traigo porque me gusta un vídeo. Que son Tiago y Rafinha. Ese vídeo que hay. ¿Quién? ¿Quién está jugando? ¿Quién, perdón? Tiago y el artista antes conocido como Rafinha. Ah, Rafael, quieres decir. O sea, que verdad. Vale, vale. El artista antes conocido como Rafinha. Claro, efectivamente. Pues que hay un vídeo que están jugando ahí en Balaidos con su padre. Creo que es en Balaidos, ¿eh? En el cual están los dos corriendo con el balón y se hacen unas entradas en uno al otro. O sea, debían tener 7 y 5 años. Y entonces es todo asesinato total. Entradas a la altura del cuello. Loquísimo. Ese vídeo me flipa. Por eso los tengo como mejores hijos. Pero tengo aquí la pregunta. ¿Era mejor Maciño o alguno de los hijos? Tiempo. Maciño, no. Sí, sí. Con buenos cuerpos, yo creo. O sea, Tiago es de los juguetes. Técnicamente peor. Técnicamente peor. Mejor futbolista. Más empaque de futbolista, ¿no? Prácticamente, llámalo como quieras. O sea, para mi equipo yo prefiero al padre. Sí, sí, tío. Pero es que Tiago, mucha clase. Sí, sí. Técnicamente, probablemente... O a lo mejor Maciño ocultaba las tonterías. Por eso era tan bueno. Eso es posible, eso es posible. Que no necesitaba demostrar que sabía hacer 73 toques, caños, no sé qué tal. Porque lo hacía fácil. Y a lo mejor sabía. Porque es brasileño y había jugado 70.000 horas en la playa. Sí, sí, sí. Carleto, ¿cuál es tu hijo favorito? Yo vuelvo al random. Aunque ahí Álvaro con los Zidane me ha ganado. Sobre todo porque guardo una escena... Me marcó algo que vi en directo. El hombre es... Y perdonad, porque hoy ya llevo varios azulgrana citados aquí. Pero Jordi Cruyff a mí me merece siempre... La familia Cruyff es de los barcelonistas, de los que más respeto siempre me ha causado. ¿Incluido Angoy o no? Mariano, Jesús Mariano, un crack. El mañico, un crack. Era para... O sea, tenía que aparecer. O sea, yo también tenía preparado citarle el patch. O sea, que bien hecho. Pero el padre Johan siempre me ha caído muy bien. Y su hijo también. Somos quintos, somos de la misma edad. Y quizá por eso recuerdo que muchos años yo solía ir con mi padre a ver el Gamper. Mi padre ya ha retirado. ¿Cómo? A partir del año 85, sí. Vamos a ver el Gamper. ¿Pero el del Barça? Vamos a ver fútbol. Sí, el torneo. ¡Alucinante! En verano. Sí, sí. Y fuimos a ver un Gamper, que he estado mirando qué año era. Yo tenía 11 años, el del 85, al que por primera vez volvía Cruyff. Cruyff volvía como entrenador del Ajax. Y en el calentamiento apareció un chavalín rubito de 11 años, porque es del 74 como yo. Y empezó a hacer el calentamiento con el chándal, con los jugadores. En aquel Ajax estaba Gullit ya, que luego ya fue cambio de equipo y tal. Y había jugadorazos. Creo que estaba Van Basten también. Pues el chavalín estaba ahí calentando y no desentonaba. O sea, tiraba puerta, era uno más. O sea, su padre lo había colado con toda la jeta del mundo en el Camp Nou. Habría vuelto, pero él se llamaba, ¿sabéis, Jordi? Porque le puso el nombre cuando había nacido en Barcelona y tal. Y eso a mí me dejó siempre marcado. Dije, hostia, hay que seguir hasta... O sea, ya era como una especie de ídolo, ¿no? No sé, desde pequeño. Y era mi... Ya te digo. Me marcó eso. La gente lo comentaba en la tribuna, ¿no? Dicen que es el hijo de Johan, que juega muy bien, tal y cual. Y luego es verdad que ha pasado la historia como que era malo. No era malo. ¿Qué va a ser malo? No era en absoluto malo. En España, yo creo que hizo muy buenas temporadas en el Alavés. Hizo una buena temporada en el Barça también. Era un Barça malo. Realmente, ese sí que era malo. Y le tocó buscarse la vida por ahí. En el Manchester United, pues quizá era... La verdad que era el mejor Manchester de los últimos años. En el español. En el español jugó. Y acabó en el español, pero estaba muy cascado. En el español no lo hizo mal. Lo hizo bastante bien. Y ahí en Montjuic. Y nada, simplemente quería acordarme de aquel Gamper, aquel agosto, con mi padre, los dos de Rodríguez, viendo calentar con el primer equipo del Ajax a Jordi Griffith y quedé impactado. Carletto en el Gamper. Vaya... Yo creo que es el titular del programa, claramente. Un poco... Para algunos es un palo, ¿eh? Nos hemos llevado un palo. Excepción. Sí, sí. Bueno, yo para cerrar esta ronda de hijos, yo voy a nombrar a una hija. En este caso. Que es Elmira Dasaeva. Obviamente es la hija del mítico Rinat Dasaeva, portero de la Unión Soviética en los años 80 y también del Sevilla. Porque, de hecho... Rafael. Rafael, que le llamaban. De hecho, Elmira nació en Moscú, pero su hermana, creo que es Cristina Dasaeva, es sevillana. Y las dos son o han sido gimnastas. Me gusta mucho también porque Dasaev es de Astrakhan, que es una ciudad con un nombre curioso, ¿no? Portero nacido... El de las garras. Exactamente. El de las garras de Astrakhan. Me gusta más la astracanada como género, ¿no? Y hablando de astracanadas, yo he elegido a Elmira Dasaeva para, un programa más, hacer mi alabada imitación de José Ramón de la Morena. Alabada por quién, no sabemos. Pero ya sabéis que a mí me gusta recordar cosillas de José Ramón. Y entonces, un día entrevistó a Elmira Dasaeva y José Ramón, que ya sabéis que las entrevistas no siempre se las preparaba, decía... Elmira Dasaeva, buenas noches, tal. Y ella le decía... Dasaeva. Pero si tu padre es Dasaer. Dice, ya, ya. Pero es que en la cultura rusa la mujer al apellido familiar le añade una A. Dice, ¿ah, sí? Dice, ¿y cómo se llama la mujer de Putin? Y, efectivamente, Elmira le confirmó que se llamaba Putina. Así que, nada, esta es mi aportación al capítulo Hijos o Hijas. Claro, no. Imbatible. Imbatible, además, porque, obviamente, Álvaro, lo tenéis complicado para igualar el nivel en este caso de paquetes porque estamos contra la cultura de la cancelación hablando de rusos. Sabéis que es un tema muy polémico y nosotros no tenemos ningún problema en hablar del presidente del país opresor, de su mujer, de la hija, etcétera. Todo. Es un nivelado. Sí, sí, sí. Democracia hasta el extremo. Sí, sí, sí. A ver si me sacáis algún ruso aquí en la última pregunta que tengo para vosotros. Ya hemos repasado padres, mujeres, hijos, hermanos. ¿Se os ocurre algún parentesco así un poco más lejano que tenga que ver con el fútbol? ¿Pach? Yo tengo tía que me parece una tía rara porque no le pega al sobrino. Es el concepto Lola Flores, tía de Quique Sánchez Flores. Correcto. No le pega. El mini fan como le llama Tomás Was. Yo lo he oído 40 veces. Le vi el otro día en Universo Valdano por ejemplo a Quique y siempre caen en este tema y siempre Quique dice no, a mí me gusta mucho el flamenquito y no sé qué. No tienes pinta. No tienes pinta. Ni siempre así siquiera. De todo lo contrario. O sea, no. Pero claro, no, pues qué tal mi familia creativa no sé qué. No tienes pinta. Es que no, ojo, desde el Quique Sánchez Florecismo, que yo soy fan y eso también me va a costar críticas en el españolismo, lo sé. Pero a mí Quique Sánchez Florec me parece un pedazo entrenador. Sí, a mí también. A mí también. Sí, ¿no? Y era un buen lateral. Y era muy buen lateral. Me gustaba mucho. Y claro, pero es que no le pega, no le pega. El concepto mundo flores no le pega, tío. No le pega. A Dios salía su padre, supongo, no sé. Más Isidro. Más Isidro. Correcto, correcto. Sí, más lateral, ¿no? Claro. Más lateral que... Más lateral, pues él salió lateral, efectivamente. Más lateral que folclórico, claro. Más lateral que folclórico. Sí, sí. Se quedó ciego, ¿no? El padre... Sí, sí. De verdad. Perdonar que meta aquí, que era una cosa que teníamos que haberle preguntado a Carlos Ranedo, porque hay una anécdota muy bonita con Lola. Lola tiene... El Athletic Club tiene dos cuadros que yo he visto allí en Ibai Gane, dos cuadros de fútbol pintados por Lola Flores. Así, muy rollo naif, con futbolistas mujeres del Athletic de Bilbao, antes de que el Athletic tuviera equipo femenino y parece ser que los pintó en la época esa que necesitaba pasta para pagar haciendas. Si toda España pusiera una peseta. Eso es. Pues hay un par de cuadros así muy naif, rollo, no sé, Chagall, un poco así loco y con... Rollo Chagall mezclado con las Ibéricas Fútbol Club, porque dibuja, pinta a mujeres jugando al fútbol y es curioso, no sé, cómo llegaron al Museo de la Técnica y es verdad que pinta a jugadoras del Athletic y pone Athletic campeón y no sé qué, pero me parece que había que comentarlo saliendo Lola Flores aquí. Claro que sí, Pache estaba como pidiendo a la vez, ¿no? Básicamente porque dispongo de un original de Lola Flores en el pasillo de la casa de mis padres, en Humanes, mis queridos amigos, y que está pedido en herencia. Le he dicho a mi madre, no me dejes na, déjame el cuadro de Lola Flores, simplemente esto, amigos. Y efectivamente fue en un rollo, empezó a pintar ahí como si no costara para el rollo si me diera una moneda todo deuda saldada. Y mi madre ahí vio el hueco y tenemos un oligirante de Lola Flores persiguiendo el pasillo. Por eso. Álvaro, ¿se te ocurre a ti algún otro parentesco? Yo tenía apuntado uno, pero claro, es una hermana, me he dado cuenta que claro, estamos hablando de hermanos, pero bueno, en este caso es una hermana que podía haberse hablado antes, que es la hermana de Griezmann, que me produce mucha curiosidad, esa tipa, ideóloga de cosas del... ¿Cómo que esa tipa? Esa señora. Esa buena mujer. Esa buena mujer, que es de tal, ideóloga del documental de Griezmann, y que estaba ahí y tal, igual, y me parece como este caso de empresas de futbolistas, de bueno, a ver, tengo que meter a mi familia, pues esta de tal, y esta representa a mi hermana. Muchísimas gracias, hermana de Griezmann. ¿Por qué te hacía gracia? No sé, porque es que no me quiero meter a valorar cosas que... La hermana del Cholo también, ¿no? Luego voy a escuchar a... Sí, sí, Natalia Simeone, creo que se llama, ¿no? Natalia Simeone, hermana. Pues las hermanas representantes, la figura de hermana representante. Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Sí, 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 sí. ¿Quién te va a llevar mejor que tu hermana, claro, es este concepto? Hombre, mejor que René son las dos, vamos. Pero el documental de Griezmann es a lo que quería llegar que fue un punto, una gran idea, una grandísima idea que no cabrió a nadie. No, no. Efectivamente. Pues faltas tú, ¿no? Pero bueno, cuento yo. Yo he pensado en Miguel Ángel Nadal por un motivo muy sencillo, que es que cuando Rafa Nadal empezó a jugar al tenis, claro, Rafa Nadal era el sobrino de Nadal, el que había jugado en el Barça y en la selección de los diez centrales de Clemente. Pero hubo un momento que además, viendo la carrera de Nadal sería más pronto que tarde, que fue al revés, o sea, Miguel Ángel enseguida pasó a ser el tío de Rafa Nadal. Ahí se invirtieron los términos, pero radicalmente. Pero llegó a un momento en el que era el hermano de Ankel Tony. Es que hasta Ankel Tony estaba por delante de Miguel Ángel Nadal. ¿Tú crees? Sí, sí, porque Ankel Tony... Yo creo que sí, eh. Hostia puta, Ankel Tony son muchos partidos de él en la grada con su gorra de Iberostar y, joder, Ankel Tony está ahí. Sí, sí, sí. Muy de acuerdo, eh. El hermano de Ankel Tony que es el tío de Nadal. Puede ser, puede ser. Pero Ankel Tony no fue a Mira Quién Baila, que eso... Hostia. Miguel Ángel, en cambio, fue el primer eliminado de una de las ediciones de Mira Quién Baila. Como ya conté en la pizarra de Quintana, estoy amortizando este dato al máximo. Jugadorazo, por cierto. Miguel Ángel, jugadorazo, acentazo mallorquín, precioso, que me encanta el acento mallorquín. Al principio, yo creo que hay algún vídeo por ahí del... Creo que un ascenso del Mallorca y tal, que casi no se le entiende hablar en castellano. Con un acentazo genial. Y creo que el otro día el Barça, ¿os acordáis que ganó el Gran Slam Nadal y que se dijo que no le había felicitado? No sé qué. Perdió una oportunidad buenísima de decir, ¿cómo no le vamos a felicitar a Rafa Nadal si es el sobrino de un... extraordinario jugador del Barça? O sea, con muy poca naturalidad salió ahí la porta diciendo sí, aunque sea de otro equipo, tal, pero que chocada, ¿no? ¿Hay foto con Nadal tenista vestido del Barça con su tío en el Nou Camp? Yo creo que lo hay, ¿eh? Con toda naturalidad, ¿no? Yo creo que en España estas cosas las llevamos fatal, ¿no? Muy mal. Muy mal. Mira, yo desde que... Desde que Obameyang, que todos hemos visto reportajes en Ávila de que su abuelo era madridista que quería que jugara en el Madrid entrevistas a la gente del pueblo y tal, ya murió el hombre y ahora que ficha por el Barça diciendo que su abuelo era el Atlético de Madrid. O sea, pero qué necesidad hay, de verdad. Incluso con los goles que está marcando, ¿a quién le iba a importar que el abuelo de Obameyang fuera madridista? Ya pues. En fin. Hay que decir que tiene mérito que tu tío es campeón de Europa con el Barça y la cantidad de gente que te puede presentar, traerte merchandising y tal, y sales del Madrid. Sí, además siendo tú un niño, tu tío juega en el Barça que debe ser como lo máximo, ¿no? Y las convicciones blancas de Nadal deben ser realmente fuertes. En realidad tiene que haber algún genio oculto, algún genio que hizo el trabajo el trabajo sucio, el trabajo limpio. Bueno, a ver, genio, pues venga, cierra tú la ronda antes de la glorieta. Con un genio de la vida que es don Alfredo Landa que era primo y esto yo sabía que había tenido primos futbolistas, pero otro día escribí un articulazo de esos suyos Alfredo Relaño en el país, de los recuerdos, de memorias en blanco y negro, y recordó a los hermanos Areta, cuatro hermanos navarricos de los años 50, sobre todo dos que uno jugó en el Betis y otro en el Sevilla, casi todos pasaron por Osasuna, en mayor o menor medida, pero sobre todo dos que yo creo que eran Serafín y Esteban, que uno jugó en el Sevilla y otro en el Betis y entonces se enfrentaron y eran primos, todos eran primos carnales de Alfredo Landa, que era Alfredo Landa Areta, estos eran los hermanos Areta y la verdad que me mola mucho y me mola mucho porque la coda de este parentesco es que uno de los personajes más míticos de Alfredo Landa, Germán Areta, su investigador privado del crack, pues cogía su segundo apellido que no dejaba de ser el apellido de sus cuatro primos futbolistas pamplonicas, así que mola, mola Alfredo Landa, siempre me gustaba además, en casa siempre le hemos rendido pleitesía absoluta, así que pues ahí va, el primo de Areta. Y un programa más hablando de Garci, que es como un clásico nuestro, ¿no? Claro. Es como un programa sin Garci es como un programa sin Glorieta, Paqui, o sea que no nos lo podemos permitir, vamos a la Glorieta. Eres un mago hilando las cosas, ¿eh? No, no. Totalmente. Vamos, o sea, cada día lo hago peor. Incluso. No, pero, joder, sí, sí. O sea, se ve un esfuerzo y es... Hay que apreciarlo, hay que apreciarlo. Te lo he dicho, te lo he dicho, Álvaro, sin la libreta, no Miguel, ¿eh? Veo que David Bernabé va a decir David Sánchez sigue empeñado en llamar de la libreta. Sí, sí. La libreta y libreta. Mira, si solo por la foto de Miguel la marquesina de autobús con el jersey, esa foto de profesor de universidad ya merece la pena todo. Todo este de acuerdo. toda su carrera. Correcto. El otro día me mandó una amiga mía una foto de una marquesina de... Ha sido en kioscos la promoción, ¿vale? En kioscos de prensa y dice, había un tío ahí aparcando la moto delante del kiosco y le dije, por favor, ¿te puedes apartar de aquí? Que le estoy haciendo una foto a mi amigo que es ese del cartel y el hombre amablemente retiró la moto y pudo hacer la foto a marquesina. qué luserismo, ¿eh, Patch? Qué luserismo. ¿Te imaginas que se quita el casco? Es Gonzalo Miró y dice, no. Juan Carlos. Bueno, es amigo de David, ¿eh? Es amigo de David. Como sois colegas, tú y Gonzalo Miró ahora, os cruzan y eso, pues ya, no, como el otro día os cruzaron y tal. Ah, sí, sí, no, es verdad. Hablamos brevemente. Bueno, vamos a la glorieta por lo que está esperando la gente, es el punto álgido. Siempre dudo si punto álgido está bien expresado o no, porque creo que no, creo que no. Entonces, no lo voy a decir que no. El álgido tiene que ver con frío. Bueno, pues este es el clímax de Saberín y Patar, la glorieta Paki. Hoy, Patch nos ha planteado una pregunta entrañable con un miembro de la familia que todavía no habíamos tocado, que son los abuelos. Tenemos ahí una lista de personajes del fútbol y Patch te dice quién te hubiera gustado que fuera tu abuelo. Ya sabes, Álvaro, pulgar hacia arriba si te gusta, pulgar hacia abajo si no, y el primer nombre, no podía ser otro, Luis Aragonés. Yo aquí, mira, Luis es un personaje pero de abuelo tenía que ser bastante cabrón. Aparte, quiero decir, esto os van a cancelar por este chiste, pero no te iba a dar 20 pavos porque se los había gastado en el bingo. O sea, es decir, no te los podía dar. Entonces, y un abuelo que no te da 20 pavos, ¿qué es? No es nada. Pues yo te diría que al revés, que los abuelos que juegan en el casino y tal son más espléndidos que los que no. Que no tienen miedo a perder el dinero. Eso es verdad. Yo lo que creo es que Luis seguramente es de esos, que es un prototipo, que son mejores abuelos que padres. O sea, no que sea porque sea mal padre, quiero decir que le gusta más compartir cosas con su nieto que con sus hijos. Que ahí yo creo que es bastante... Muy de acuerdo. Es bastante... Y que es de esos abuelos, de esos abuelos que también hay prototipo, tiene pinta de ser de esos abuelos que lograban el interés de sus nietos pasando de ti. O sea, pero que lo hacían como aposta. O sea, paso de ti, pero en realidad estoy muy atento porque tú vienes todo el rato a chocar. ¿Sabes quién va a ser ese tipo de abuelo? Sin duda, Patch. Porque su nieto va a ver saber empatar, a diferencia de... Eso sí. Ahí me ha gustado. Porque va a ser arqueólogo. Porque va a ser arqueólogo. Arqueólogo. Va a desenterrar los libros del abuelo. Yo sí que creo que el modo abuelo aragonés, hostia, y este típico abuelo que te da consejos, tío, sobre la vida. Sí, eso sí. Muy cascarrabias. Muy cascarrabias. No, pero yo prefiero que me digas las cosas. Usted es mejor que paquetes. Usted es mejor que paquetes. ¿Sabes? No. Tú ahí te vas dando... hostia, y te vas ahí, ¿no? Y pum. Perfil muy bronca. Dígale al Velasco. Dígale al Velasco. Claro. Igual con algún perfil muy río también, ¿no? Sí, sí. Dígale al de negro. Fíjate. Un abuelo no es... Los abuelos no son de soltarle una hostia a los nietos mucho. Para eso están los padres. No, no. Pero Luis Aragonés y te tiene que arrastrar nada. Eso es correcto. Samuel Eto'o le llamaba abuelito, precisamente. Sí, sí. Y las tubotillas esas con él. Y luego que también te enseña el catálogo de insultos, ¿no? De peineta, ¿cómo era? Esto es un corte de manga, esto es una peineta. Exacto. Por eso te enseña un poquito a manejarte en la vida, es lo que os digo. Calle, calle. Luis te da calle. Bueno, al final me vais a convencer. Con quien creo que no voy a cambiar de opinión es con Peter Lim. ¿A Pacheco? Pulgar arriba. Explícate, por favor. ¿No queréis que Peter Lim sea vuestro abuelo? ¿En serio? ¿Por qué? Tienes que ir a Maras a verle. No, ¿eh? Por la herencia. Claro, no, no. Porque Neto Neto me diría, a ver, Pach, a ti que te gusta el fútbol, ocúpate del Valencia. Y yo sería presidente del Valencia. Ah, bueno, eso sí. ¿No? Sí, no. Pensaba que es que era porque a lo mejor te iba a hacer regalos como es multimillonario y tal, pero mira a Javi Gracia. No le hizo ni uno. Ni uno. Al revés. Te puede quitar tus juguetes y venderlos. Correcto. En Valapop, como Georgina. Claro, claro. Yo sí lo veo, sí lo veo. ¿No os cae bien Peter Lim por algo? Yo soy más de Anil Murci. Claro. Yo estoy esperando el libro de Fonsi y lo ha ido a subir. Tercer nombre de la lista, Alfredo Di Stéfano. Yo llevo tres que no, lo siento, pero Alfredo Di Stéfano tiene una manostia. Lo has visto de cerca. Sí, claro. Y a mí me he hecho una bronca a ti una vez de flipar. Pero esto era yo currando en el bueno, currando, en segundo de periodismo en el periódico de la Universidad de Juan Carlos que teníamos digital que habíamos hecho esos alumnos, la inauguración del estadio de la universidad, el estadio de Raúl González Blanco, se llamaba. Los alumnos queríamos que se llamase José Couso por lo que había pasado ese año, pero no, Raúl González Blanco que no tenía ninguna vinculación con la palabra. Y yo fui ahí contento y hablé con Alfredo Di Stéfano y me eché una peta de flipar pero no me acuerdo pero pregunté la típica pregunta de estudiantes de periodismo pero vamos y de cagarme encima es decir madre mía este señor cago en la puta. Joder, no era muy mayor el año 2004 o sea que no estaba todavía en el homenaje a Di Stéfano que acudí como periodista fue en el año 2008 le cogí mucha manía a Eusebio al portugués ¿ah sí? porque sí, sí, igual fui a tratar de hacerle una entrevista y el hombre que ya falleció también debía estar harto ya de que fueran 10.000 periodistas a hablar con él y quería estar un poco tranquilo y tal y me limpió de lo que yo estime entonces muy mala manera probablemente el hombre estaba ya harto y bueno pues ya he perdido las formas con el enésimo que le vino a intentar hablar con él y bueno al final dice en el momento me sentó muy mal pero bueno se me fue pasando pero como no está en la lista no me voy a pronunciar si me gustaría tenerle como abuelo o no en cambio sí me gustaría ya adelanto tener al siguiente personaje que es Charlie Rezac hombre primer pleno Charlie O aquí en pleno los vividores nos gustan a todos yo lo he tenido de vecino además vive en la misma calle que pues en la milla de oro de Barcelona Clemente Rezac Marañón es que soy hijo de futbolista Miguel te hemos excluido en la pregunta de cuál es tu hijo de futbolista favorito porque obviamente eres tú claro sabes pero pero Charlie bueno eso que al final con Johan que también me cae muy bien acabaron partiendo en pera partiendo en pera sí sí el perfil de caradura vividor de futbolista que no le gusta correr por no sudar a mí me siempre me ha traído mucho me ha traído por cierto con Bárbara Reis yo estaba pensando que igual Iñaki San Román tiene que entrevistarlo hostia pues le pregunté a Iñaki y no sabía que sabía pero de portada de semana de lecturas no lecturas el lecturas catalán era era Foyaca Charlie Rezac voy a buscar sí 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 Charlie sí sí siguiente nombre en la lista José Mourinho yo aquí no sé qué decir estoy es que a veces tiene gracia pero otras no yo creo que no yo creo que voy a decir de ninguna de las maneras Carleto sí y Velasco sí he visto una foto de joven de Rezac y joder era Foyaca era Foyaca se le ve con planta que Mourinho de abuelo tío las risas que te tienes que echar perdona Carlos no sé yo creo que ya os lo he contado pero que hay Zipi Zape que yo leí de pequeño en el que Zipi Zape van caminando una historieta en la que le secuestran van caminando por la calle y decía uno le decía al otro sí sí Marañón es un buen extremo y el otro le decía pero no te olvides de Rezac eso yo lo leí de crío siendo niño y tengo 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 varias tengo un par de copias además en casa algún día lo sacaré qué bonito sí sí queremos ver esa viñeta ya que no apareció el libro de texto claro con el gol 100 a Marañón se le resiste el gol 100 por lo menos Zipi Zape yo no sabía que Zipi Zape tenía ese subtexto de pericos y culés yo creo que eran culés claramente pero lo que pasa que por no elegir metían pero Escobar creo que era culés bueno pues siguiente nombre que os propongo es nada más y nada menos que don Manuel Ruiz de la opera me faltan manos amigos me faltan manos yo ni de verdad o sea me voy de casa antes de tener a la opera de abuelo es un abuelo super guay tío qué dices de los que le dicen a los nietos que me tiene chiquito calzada y les da 20 duros de cosas así si no sabe quién es chiquito de la calzada de la opera estoy seguro para empezar los domingos a misa eso cosa que se hace por los abuelos claro pero misa seguramente retribuida que es lo que nos interesa claro no sé no sé en el vídeo de comunión como lo haga tan natural como el de cuando salvaron al Betis me parece que no iba a colar mucho yo recuerdo que seguramente Paz se acordará pero ese reportaje no sé a cuento de qué en el que él en su casa abre un armario y tiene las camisetas capa del Betis ahí todas o sea un armario de esos de arriba abajo con una puerta de rejilla y lo abre y están las camisetas de los jugadores ahí yo eso me quedó marcado de por vida bueno vamos con el nombre más random probablemente de esta lista que es Arsene Wenger yo te diría que bueno es un poco aburrido pero le haríamos un poco pereza ¿no? un poquito pereza ¿no? un poquito pereza yo firmo Arsene Wenger si el otro abuelo es para compensar ¿no? o sea uno de los que he dado dedito arriba que el otro sea Wenger entonces sí pero dos como Wenger sería un poco complicado un poco aburrido ¿no? hubo una época en que este hombre era la referencia del fútbol europeo que lo conté yo el otro día cuando el Arsenal de los Invencibles en el preparenquismo era lo más en el preparenquismo en el preparenquismo incluso sí sí es que para que te ocupes un Wenger el otro tiene que ser un Juan y medio ¿sabes? tiene que ser uno muy molón sí es muy difícil remontar esa Arguiñano Arguiñano y Wenger Arguiñano pues cada uno me da una cosa es que Wenger da la sensación como que en el fondo no le gusta el fútbol es verdad o sea que llega a casa y se pone música clásica y no no te va abuelo cuéntame sus libros de historia de Alsacia y eso bebe como con el meñique así sí correcto correcto bueno os va a gustar mucho más este que os traigo ahora que es el Carleto malo Carlo Ancelotti vamos el mejor pleno pleno para Carleto además es que si estás en una celebración familiar igual se te pone a cantar ¿no? como claro acordaos con la décima ¿no? como se como se puso a cantar en el Bernabéu que le echó valor o sea este debe ser de los que le gusta el karaoke mucho sí 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 creo que fue en el Largaro que conocía a su mujer cantando en un restaurante y le cantó algo así sí lo bueno del Carleto es que tú eres un adolescente tiene 17 años y le pides un piti y te lo da te lo va a dar le dices que te compre unas cervezas y entra yo os diría que cualquier italiano del mundo del fútbol me vale como abuelo uff uy cualquier italiano ¿Felipo Ricci? cualquier Felipo Ricci vamos Felipo Ricci vamos y ¿cuál sería la némesis de Ancelotti? sería Capello pues Capello sería un abuelazo vamos hombre Capello te va a llevar al chistú hasta desayunar claro claro pero te tienes que comer te tienes que comer chistorra chistorra todos los días chistorra todos los días bueno el último nombre que os propongo es don Javier Irureta Goyena Javo Irureta también pleno es que es el prototipo abuelo 100% pero que tu abuelo viva en un hotel debe ser raro es verdad siempre lo comentamos el María Pita Carleto hey el María Pita sí pero vamos Javo es el que te llevaría a ver el Beasain el Beasain no sé Aurrera de Vitoria o sea estarías ahí con él te dejaría por ahí luego te recoge fenomeno fenomeno yo es que tengo en el mundo Abuelil Irureta te he grabado en la cabeza una rutina que hacían en el grupo Risa que no sé por qué hablaba un rato de que a este hombre le había gustado mucho la princesa Mononoke la peli ¿en serio? sí, sí, sí me ha gustado mucho la princesa Mononoke pues tío hostia este es súper abuelil tío esto es no sé por qué lo decían tío pero era mucha risa nunca imaginé que iba a llevarnos esto a Miyazaki todo aquí esto gira enseguida tío lo que ha de generar el grupo Risa que ahora hace rutinas conmigo y con Alcalá tío pues ellos del partidazo de las pocas cosas que ya escucho me hace mucha gracia sí, son muy buenos la libreta tío pero cuando hace el chiste contigo ese running es que me hace mucha gracia tío pero ¿cómo es? ¿cómo es? no, pues cuéntalo tú cuéntalo tú Álvaro que eres guionista a ver Alcalá bueno no me voy a faltar pues contó una cosa muy clasista de que iba a un hotel en primera clase porque solo voy a primera clase y había una persona en el avión normal en la clase de la gente pobre y resultó que era la libreta que se lo inventó y luego dijo que no que era como un chiste entonces a partir de ahí tiene un running en plan el otro día iba en un submarino en clase premium y mira atrás y quién estaba la libreta el otro día iba en un meteorito y quién estaba y la libreta y es muy gracioso el otro día sí me compré el roscón de Reyes de marca Apple y ¿quién salía en la sorpresa del roscón? la libreta qué bueno y es muy gracioso tío así que meta humor ahí para los que siguen el grupo Risa y los segurolos tío los segurolos son muy buenos muchas gracias y de imitados me hace mucha gracia Julio Pulido la voz de Julio Pulido que es buenísima sí sí pero el mejor es José María García yo todavía lágrimas a mí la invitación de Alcana me mola mucho y la de Roberto Gómez también me mola y no está muy conseguida pero es que el personaje sí que no, la de Roberto Gómez es la que menos me gusta pero los chistes está conseguida más o menos como la mía de José ese nivel no, la de Roberto Gómez no, la de Roberto Gómez no, la de Roberto Gómez